¿Se puede replicar la estrategia mental de otras personas para sentir más confianza, más seguridad? Pues la respuesta es que sí. Y el cómo son con las submodalidades. Así que en este audio explicaré cómo es esta técnica, cómo tú puedes replicar la motivación, la seguridad, aplicando esta técnica. Ahora sí empecemos. Esto es más complejo e incluso viene a ser como una herramienta terapéutica. Así que atento a esto porque va a ayudarte mucho en tu desarrollo personal e incluso también para comunicarte. Siempre eso. ¿Y cómo es que sucede? Nosotros interpretamos el mundo de una forma muy particular. Yo le hemos dicho cómo a través de los sistemas de representación. Si quieres amplificar más esto, está el audio anterior justamente de este capítulo para que puedas extenderte y entender mejor cómo la gente interpreta el mundo. Pero ahora vamos al tema de cómo crear estrategias muy personales. Por ejemplo, para sentir motivación, las personas tienen una secuencia de procesos o tienen una forma de ver el mundo o de recordarlo para sentir motivación, para sentir duda, para sentir certidumbre o incertidumbre, para sentir duda o sentirse confundido. Hay una estrategia mental para cada una de esas cosas. Así que aquí lo importante viene a ser revelar ese tipo de estrategias para poder replicarlas. ¿Y cómo? Mira, muy simple y esta es la dinámica. Si yo siento duda frente a un suceso, esto no implica que yo sea una persona dudosa, sino mediante este específico caso. Entonces yo voy a recordar otro momento donde sienta certidumbre o sienta que las cosas están muy en claro, en claro, en clara. ¿Y qué hago? Entonces, trato de recordar cómo es que me siento en este momento de certidumbre o de que las cosas las tengo súper en claro. Y al recordar cada momento, cómo es que me siento, cómo es que me escucho, cómo es que me veo, voy a buscar replicarlo ante el suceso que siento inseguridad o siento duda. Y al replicar estos pequeños detalles, que es justamente lo que marca la diferencia, tu cerebro, mi cerebro, va a empezar a codificar las cosas diferentes y va a ver el mundo de una forma diferente y casi por magia sentir certeza en esta área que antes me daba duda. Y es muy loco porque al final tú mismo das las respuestas o las soluciones nuevas que antes no se te ocurrían porque simplemente estabas observando el mundo desde otra perspectiva. Sucede muy loco. También incluso sucede con el tema de ventas y de compras. Esto es muy atento porque también se usó en un libro que se llama La reingeniería de la venta o de la persuasión, si mal no recuerdo, de Richard Bandler. La cosa que trataba algo así. Trataba de, decía, piensa en algo que ya hayas comprado. Entonces decía, ah, pues pienso en esto, ya, listo, en un carro que compré. Listo. Ahora, ¿dónde es que lo estás observando? ¿Estás hacia el frente, hacia arriba? Ah, pues es una imagen que lo veo en grande, ¿no es cierto? Y está hacia adelante y hacia la derecha. Interesante. Y esta persona, y este auto da algún sonido o lo ves en algún campo y trataba de que describa completamente la experiencia. Luego, borraba esa experiencia y trataba de observar otro caso, otro producto que no haya comprado. Y trataba de ponerlo igualito, ¿no? Si fuera un libro, sería al frente a la derecha, ¿no es cierto? Que se vea muy claro, en tamaño real. Y la persona le resultaba loco, pero ya sentía más cercano esa compra que quería hacer. Y por ende, era más fácil persuadirlo porque ya estaba hablando del mismo canal, cosas que ya estaban compradas. Entonces, para él ya estaba hecho y era más simple adquirir ese producto. Algo parecido ocurre. El proceso puede ser muy complejo, se usaría más para técnicas de marketing o cosas así. Pero, sí se puede replicar de una forma perfecta porque te tienes que tomar el tiempo si en caso hablamos de algo de desarrollo personal, de creencias, de traumas incluso. Bien, así que usemos esto. Primero, cuando hablamos de submodalidades, ya estamos hablando de cómo son las modalidades, ¿no es cierto? Auditivas, visuales. Pero ahora hablamos de algo de submodalidades, o sea, algo incluso más detallado. Si hablamos de la parte visual, ya tendría yo que preguntar. Si en caso me dice, oye, me siento seguro de esto, ¿verdad? Pues la pregunta es, ¿cómo te ves a ti mismo cuando dices que te sientes seguro? Y en esa experiencia que empieza a verse esta persona, yo trato de profundizar con más detalles. Si hablamos de la parte visual, vendría a ser el tamaño. Vendría a ser la proporción. ¿Te ves a ti mismo o es que estás tú en primera persona o en tercera persona? ¿Te ves como una película o es como un videojuego de acción donde tú estás en primera persona? No ves tu cuerpo, pero sí tus manos. Entonces, eso se llama si estás asociado o disociado. Si está colorido o está en blanco y negro. Y muchos detalles parecidos que puedan darme más información sobre lo que tú estás viendo. Si las cosas también, como dije, van en proporción. ¿A qué me refería? Por ejemplo, yo puedo imaginar un libro, pero el libro de repente mide dos metros. No en proporción con la realidad. Entonces, esos detalles son importantes porque puede ser que le dé más peso a tu realidad o relevancia a tu realidad. Solo con conocer estos simples detalles. Así que vamos con el tema auditivo. ¿Dónde lo escuchas? ¿Es un audio mono o estéreo? O sea, viene de una solaria o si es estéreo, sientes que te rodea este sonido. Lo sientes que está presente en todas partes. Es una voz grave, aguda, normal. Es tu voz. Es la de otra persona. Es un sonido bajo, con volumen bajo, con volumen alto. La idea es reconocer todos los detalles que pueda representar el tema auditivo. Y por último, el tema kinestésico, obviamente. Aquí también se replica otra vez. Si puedes sentir la temperatura del ambiente, cómo es tu respiración, sientes que tú estás ahí, te afecta directamente las emociones o el ambiente que está en ese momento, sientes que tu respiración es acelerada o es calmada. Tratar de tener toda la información posible respecto a las sensaciones del cuerpo. Este proceso incluso también se usa para hipnosis. Sin embargo, sigamos con este tema de la estrategia. Primero, entonces, ya que conozco todo este tema de cómo es que se siente seguro, voy a tratar de replicar estos detalles y estas estrategias en otra área de su vida que no se sienta muy seguro. Si esta persona me dijo que cuando se siente seguro se ve erguido, ve todo muy colorido, siente que su respiración va desde el abdomen, siente que aparte de que todo está muy colorido, es como una película donde se mueve, es como el personaje principal, está asociado, o sea, ve sus brazos, no se ve él en tercera persona. Entonces, estos detallitos los voy a replicar en un área donde no sienta ello. Y si me dice, oye, no me siento seguro de repente cuando estoy en mi trabajo o cuando quiero hablar con una persona que no conozco, sea en el gimnasio, sea en la calle, sea en su escuela, universidad, donde quiera. Entonces, yo le voy a decir, siéntete con una, mira, imagínate que estás en ese lugar, ok, y que tú estás ahí, todo está muy colorido. Muy probablemente le resulte un poco difícil imaginar algunas cosas. Así que vayamos con otros detalles que sí pueda hacerlo, por ejemplo, o que tú mismo puedas hacerlo. Por ejemplo, me siento en primera persona, erguido, no es cierto, sé si puedo imaginarlo. De pronto el sonido es muy alto, no es cierto, genial, ¿qué más? Veo a esa persona a la que quiero conversar y de repente como que recuerdo que siento esa sensación de inseguridad, pero voy a tratar de recordar por encima de ello que yo me siento erguido, que me siento con mi pecho en alto, que estoy caminando hacia esa persona, que todo es como una película, ya no es como una imagen, que todo está de a full color. Justo como me siento o como lo recuerdo cuando estoy con certeza o seguridad de algo. Entonces la imagen y las sensaciones, sobre todo de esa imagen o de esa película, empiezan a representar emociones diferentes. Me comienzo a sentir diferente por el simple hecho de haber replicado ciertos detalles del caso A, donde me siento con seguridad, y lo replico al lado B, donde me siento con inseguridad. Entonces se convierte en otra experiencia, y por el simple hecho de que una experiencia ahora represente otra cosa para ti, tu cerebro empieza a cambiar de chip. Así de simple. Puedes andar incluso mágico o muy poco creíble, pero ayudas mucho a tu cerebro a darle esas configuraciones para que empiece a representar o a reinterpretar esa experiencia. Esto lo usaba mucho con clientes, con alumnos, y ha resultado como anillo al dedo. De pronto se sentían más capaces por el simple hecho de reinterpretar una experiencia de una forma diferente. Hice también una investigación propia. Investigué, conversé con una chica que es, bueno, los que conocen por aquí, Gamarra, Pueblos Azules, conocen que hay tiendas, se venden muchas cosas. Y esta persona vendía mucho, y era muy exitosa, bueno, es muy exitosa esta mujer. Y ventas por encima de los 200 mil dólares, creo, si manda exagero, o eran soles, al año, que eso está muy bien aquí en Perú. Y qué ocurría, que yo le decía, oye, cuéntame tu historia sobre cómo fue, ¿no? Y cuando me contaba sobre su historia, recordaba mucho lo bonito, ¿no? Sobre que su familia era muy unida, cuando hacía frío se juntaban entre todos, estaban ahí cerca de una fogata, pues siempre estaban felices al contar sus ganancias, siempre estaban juntándose, recuerdan que siempre oraban juntos al final de cada noche, agradecían por lo que habían ganado, y seguían avanzando con su vida. Ahora, es curioso porque no me contaba las partes negativas de su vida, porque lo veía muy burroso, y ahí justamente viene una clave entre gente exitosa y gente fracasada, o gente que no se la pasa bien en su vida, que tiene más presente, y a todo color, momentos difíciles, mientras que la gente exitosa tiene a todo color los momentos bonitos, y los momentos difíciles no tan a color, y es muy curioso esto. Ahora, ¿cuáles serían sus momentos difíciles de ella que no lo ve muy borroso? Pues vendría a ser que ella empezó vendiendo caramelos, que había de repente mucha competencia, que sus padres a veces no estaban durante días, porque también estaban trabajando haciendo lo suyo, ellos tenían que fijársela en las calles, pero todas esas experiencias lo veía de una forma muy borrosa, no recordaba muy bien, tenía que andar con preguntas de repente para poder investigar y poner a prueba esto, pero era muy curioso, ¿no? Entonces, ella obviamente tenía muchas cosas que resolver, sin embargo, en la parte financiera le iba muy bien, porque tuvo todo un buen desempeño en esto, y a eso me refiero, que tú puedes cubrir varias áreas de tu vida, obviamente es muy complicado, es todo un proceso, tenerlo resueltas de forma integral todas las áreas de tu vida, salud, dinero, amor, y eso, sin embargo, puedes lograrlo como esta persona, que tuvo un desarrollo o tuvo un inicio difícil, pero mira cómo se desempeñó, ¿verdad? Y esto ya es casi de forma natural, porque ella recordaba lo positivo a color y lo negativo en blanco y negro y borroso y lejano, ¿no es cierto? Así de poderosas son las submodalidades, también lo puedes hacer tú, también ocurre con ciertas personas que a veces olvidamos que antes teníamos ciertos problemas, entonces casi parece que fuera natural y que desde siempre lo hacíamos, en mi caso es una persona que tartamudaba mucho, que tenía incertidumbre, que tenía mucho miedo de conversar con una persona, que era demasiado miedoso, que creo que su primer beso fue a los 18 años, no tenía tanta relación social, entonces todas esas complejidades, antes, o mejor dicho ahora, parece que casi nunca hubieran existido, si no fuera porque yo las viví, casi ni las recuerdo, pero a veces tengo que hacer memoria para poder ponerlo de ejemplo y comentar cuál fue mi proceso, sin embargo, así de poderoso puede ser cuando pones tu enfoque y tu mente en cosas que se sirven y usas estas submodalidades para darle más poder a una experiencia, así que incluso podemos llamar a esta técnica en el tema de reinterpretar el mundo o de reinventar tu vida, porque es un paso pero crucial y que estoy seguro que cualquier programa que hable sobre reinventar tu vida está presente este tipo de técnicas, incluso en hipnosis está presente este tipo de técnicas, en talleres presenciales que he ido sobre el tema de reinventar el cerebro, sobre creencias y un montón de cosas, siempre está presente este tipo de técnicas que lo dicen mediante audio de motivación, pero siempre está como clave y como eje principal, así que es realmente poderoso y te recomiendo aplicarlo y sobre todo hacerte un experto, no tomes esto como una guía definitiva porque hay mucho más que hablar sobre esto, si quieres un libro, pues obviamente el libro principal que se llama Submodalidades de Richard Bandler o el otro libro que es perfecto, que es ya más avanzado, incluso que es como el avanzado del avanzado, que se llama La Magia en Acción, es perfecto ese libro, es más complejo, incluso tendrías que tener una ayuda terapéutica porque así de complejo es ese texto con un montón de casos realmente buenos, pero que te va a ayudar a ser más experto en esto. Ahora, no quisiera que te hagas el maestro en esto porque no hace falta, créeme, no es necesario, solo ciertas técnicas para que pueda servirte, empoderar tu comunicación e ir con el objetivo que tengas, porque yo estoy seguro que muy probablemente tengas objetivos muy diferentes a los míos, así que no hace falta que hagas todo el super camino y luego recién vayas por lo que quieres. Sírvete de lo que ya está ahí servido, aplica y listo, anda que tu proceso se haga más fácil, no que se haga más complejo desviándote del camino. Así que un gran abrazo y que pronto nos escuchemos de lo más pronto posible con la siguiente técnica de PNL, que vamos a hablar más sobre, digamos una versión, ya que hemos hablado de esos temas, más avanzada de lo que es el report y de lo que son estrategias de otras personas. O sea, voy a dar más casos prácticos para poder replicarlo. Bien, así que esto será como una investigación más que haré, pero que me va a gustar darlo como valor. Así que un fuerte abrazo y nos vemos hasta un siguiente podcast.